Estábamos viendo cómo es la estructura fundamental de un código VHD. Entonces, vamos a recordar un poco acerca de cuál es la estructura. Vamos con Jennifer Kishke. Jennifer, explíquenos un poco cuál es la estructura básica del código en VHD. La primera que tenemos que tener es declararlas a las librerías. Después de declarar las librerías, debemos inicializar las entidades. Y dentro de la arquitectura va en sí lo que ya es el código del VHDL. Ya, gracias. Jan Agreda. Jan, ¿qué hacemos dentro de las entidades, de la entidad en VHDL? Jan Agreda. Sí, yo estoy. Hola. ¿Qué es lo que se hace dentro de una entidad en VHDL? ¿No conoces? Bien, vamos con otra persona. ¿La? A ver, vamos con Anderson Taday. Anderson. ¿Qué se hace en una entidad? La entidad se declaran lo que son las variables. Los puertos de entrada y salida del programa. Ya, gracias. Sí, efectivamente, en el día se declaran los puertos de entrada y salida que se van a hacer en el programa. Juan Pablo Torres. Juan Pablo, ¿para qué me sirve la parte de la arquitectura dentro de un código VHDL? Para definir las señales del, del que va a tener el, nuestro código VHDL. María Salazar. No, no, María, creo que ayer no estuvo. Pero sí sé. ¿Sí sabes? No creo. Ah, ya. ¿Qué haces en arquitectura? En arquitectura en sí va a ir, eh, todas las instrucciones que le vamos a dar al, al programa, por así decirlo. Entonces, ahí empezamos a trabajar. Muy bien. Ahí tenemos lo que es el DG. Y lo damos. Ya, bien. Gracias. Bien, había preguntado yo qué es la entidad. Bueno, en la entidad, las dos, dos personas que me respondieron, no son variables, sino en la entidad se definen los puertos de entrada y salida que va a utilizar, o que se van a utilizar en el diseño. Entonces, estuvieron más o menos, parece que una persona me dijo variables, no recuerdo quién fue, pero bueno, se definen dentro de la entidad. O bueno, antes de eso, hay que definir las librerías. Las librerías son una lista de librerías y de paquetes o de, o de paquetes que vamos a utilizar dentro de nuestro diseño. Después de eso, nosotros tenemos la entidad. La entidad es el, especifica todos los puertos de entrada y salida del circuito, ¿no? Y finalmente tenemos la arquitectura. Dentro de la arquitectura, ya no definimos ningún tipo de puerto de entrada y salida, como un compañero decía, ahí se definen los tipos, las variables. Ahí no se definen las variables, ahí ya propiamente se escribe el código. Se le cortó, ingeniero, el audio. Ya. Se le cortó el audio, no se escuchó. Ya. Decía que en arquitectura... Decía que dentro de la arquitectura, lo que se hace ya es definir la funcionalidad que va a tener nuestro circuito. Se van a definir, o existe una sección de declaraciones antes del begin. Esa sección de declaraciones antes del begin es opcional, es decir que pueden estar esas declaraciones como no pueden estar. Pero la función principal de la arquitectura dentro del código BHDL es definir la funcionalidad del circuito, es decir, cómo va a funcionar el circuito. Ahí va a estar ya el código en sí, el código que nosotros vamos a digitar. Es por eso que cuando nosotros hagamos o utilicemos un IDE para... Un IDE es un software que permite a mí codificar en un determinado lenguaje. En este caso el IDE que vamos a manejar o el que yo les voy a enseñar en este curso es el Easy Design. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, tanto la librería como la entidad vendrían a ser casi estáticas. Es decir, yo las puedo prácticamente tener predefinidas. Por eso cuando nosotros vamos a utilizar el IDE para la programación de BHDL, tanto las librerías como las entidades, nosotros vamos a definirlo de una forma... O en el Wizard o de forma gráfica. Y automáticamente esa librería y estas entidades ya van a aparecer una vez que nosotros ponemos crear, una vez que hemos definido los puertos. Y lo que tenemos que hacer es codificar la arquitectura. ¿Por qué? Porque como les digo, en arquitectura va a estar la funcionalidad del circuito y la funcionalidad la damos nosotros a través del código. Entonces la librería contiene la lista de librerías que son usadas dentro del diseño. Y la entidad especifica los puertos de entrada y salida del circuito. Y la arquitectura contiene el código BHDL ya propio, en el cual se describe cómo el circuito se va a comportar, la función que va a tener el circuito. ¿Hola? ¿Puede repetir, profe? Se le cortó el audio. ¿Puede repetir? Se le cortó el audio recién. ¿Y ya? ¿Qué parte? ¿Todo se cortó? No, lo que dijo recién cierto. No sé, un minuto. Entonces la librería se le cortó el audio. Ya, simplemente estaba repitiendo que es la librería, la entidad y la arquitectura. Como ustedes pueden ver ahí, decíamos que una librería es un conjunto, sí, o contiene una lista de librerías que van a ser usadas en el diseño del circuito. La entidad especifica los puertos de entrada y salida del circuito. La arquitectura contiene el código BHDL ya propio, o en sí el código que nosotros vamos a programar, en el cual vamos a describir cómo se va a comportar nuestro circuito. Son las tres partes fundamentales. Bien, entonces, una librería es una lista de, o en la librería, o dentro de la parte de la declaración de la librería, decíamos que teníamos una lista de librerías. Entonces, una librería dice, es un conjunto de piezas de código que vamos a utilizar. Esta librería se está estructurada de la siguiente manera, o usualmente se escribe de la siguiente forma. Dice que va a tener funciones, procedimientos y componentes. Estos de aquí van a estar empaquetados, justamente, para la redundancia, en un paquete. Las funciones, los procedimientos y los componentes van a estar dentro de un paquete, y este paquete va a estar dentro de una librería. Vamos a ver el gráfico. Aquí nosotros tenemos. La librería va a estar formada por un paquete. Y ese paquete tiene funciones, procedimientos, componentes, constantes, tipo. Entonces, nosotros ya aprendimos el día de ayer cómo se declara una librería, ¿no? Esta era la forma en que se declara una librería. Se pone la palabra reservada library y el nombre de la librería. Y luego otra línea. En dos líneas se declara la librería. Entonces, se pone la palabra usar o use, el nombre de la librería que acabamos de importar, el nombre del paquete y qué parte del paquete vamos a utilizar. Entonces, siguiendo esta estructura, si podemos ver aquí, tenemos la librería. Después decimos qué paquete vamos a utilizar de esta librería, porque puede haber muchos paquetes. Sería esta parte de aquí. Y de esos paquetes, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una función específica, vamos a utilizar un procedimiento específico, un componente, una constante o un tipo. En el ejemplo que nosotros hicimos el día de ayer, déjenme compartir toda la pantalla. En el ejemplo que nosotros hicimos ayer, entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Bien, habíamos declarado nosotros que vamos a importar la librería IEEE. De esa librería IEEE vamos a utilizar, ¿qué sería esta parte de aquí? El STDLogic1164, vendría a ser. Este sería el paquete. Y de este paquete, STDLogic1164, vamos a utilizar qué parte de este paquete. Vamos a utilizar, en este caso, la palabra reservada todo, significa esto. Vamos a utilizar todo lo que tenga ese paquete, es decir, las funciones, los procedimientos, los componentes, las constantes y los tipos que tenga ese paquete. Entonces, es por eso que nosotros definimos así. Importamos la librería, después decimos que de esa librería vamos a utilizar el paquete STDLogic y de ese paquete STDLogic vamos a utilizar todo lo que el paquete contiene. Es decir, todas las funciones, procedimientos, componentes, constantes y tipos. Entonces, es así como funciona el tema de la librería. Bueno, en este momento me cae bien porque me salió un mensaje de que está intermitente en internet, así que... No sé si me pudieron escuchar esta parte de aquí, que es lo que estamos haciendo. Usamos la librería, el paquete y qué parte del paquete, ¿no? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿De esta parte de las librerías? No, nadie tiene preguntas. Bien. Existen tres tipos de librerías que vamos... O que casi siempre se utilizan, ¿no? La librería IEEE, la que acabamos de ver hace un momento. La librería STD. Y la librería WORK. Entonces, dice que tanto la librería STD como la WORK ya vienen por defecto, o no es necesario que nosotros las declaremos dentro de nuestro código, sino que las podemos utilizar ya por defecto. Es decir, que ya vienen por debajo del código nosotros, como es un lenguaje de alto nivel, nosotros ya podemos utilizar directamente esta librería. Estas dos librerías, STD y WORK. Lo que sí debemos declarar explícitamente es la librería IEEE, ¿sí? Que vamos a utilizar. Ingeniero, ¿la librería IEEE siempre va? IEEE, sí. Ese es... Recuerden, ¿qué era este numerito de aquí? El 1164. Cuando nosotros vimos ayer la introducción a VHDL, ¿qué habíamos dicho? ¿Quién fue quien estandarizó este código? Fue la organización IEEE y le dio un estándar. El estándar que le dio fue el 1164, ¿sí se acuerdan? Entonces, siempre vamos a nosotros que tener esta librería. Y como les digo, nosotros cuando utilicemos un IDE, es decir, un software que ya nos permite a nosotros codificar directamente VHDL, automáticamente cuando creemos nosotros un archivo en VHDL, en la mayoría de los casos, no decir en todos, y ya esta librería va a estar puesta ahí. En que nosotros la escribamos, esa ya va a aparecer ahí. Pero para las personas que no van a hacer un IDE, sino van a hacer de forma un poco más manual, en Notepad o en EDA Playground, tendrán que acordarse que siempre tienen que declarar a esta librería. Bien. Entonces, dentro de esta librería IEEE, dice que contiene algunos paquetes. Está el paquete STDLogic 1164, que sería el que nosotros utilizamos casi por defecto. Es este. Y el paquete STDLogic Aritmetic. El paquete STDLogic Signed. Sign. Signed que es asignado. Entonces, ¿qué dice que vamos a utilizar en el paquete STDLogic 1164? Dice que va a especificar 8 niveles del tipo STDLogic y 9 niveles del tipo STDU Logic. ¿Sí? Que son valores lógicos, multivalores del sistema. Ya vamos a ver más adelante los tipos de datos, qué significa eso. Pero, cuando nosotros declaramos o utilizamos este paquete STDLogic 1164, podemos utilizar este tipo de datos. STDLogic en 8 niveles. STDLogic en 9 niveles. También, si nosotros quisiéramos, podríamos importar el paquete de la librería IEEE.STDLogic Aritmetic. Significa que nosotros podemos especificar valores o números signados y no signados. ¿Sí? Para hacer una comparación aritmética. Bien, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes lo puedan ver. Y finalmente, podemos utilizar también el paquete STDLogic Signer o Signo. Contiene las funciones para las operaciones con STDLogic Vector. Es un tipo de dato que vamos a ver más adelante. Que puede estar asignado y también para... Sí, un tipo de dato que está asignado, ¿no? Si utilizamos el paquete STDLogic, un signer, ¿sí? Que significa que no está asignado. Este contiene, en cambio, todas las operaciones que me permiten a mí trabajar con STDLogic Vector, pero de un tipo que no está asignado. ¿Qué significa asignado? Que yo le puedo dar un signo, ¿no? Más o menos. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que ustedes puedan entender esto. La que sí tenemos que siempre declarar es esta librería IEEE. Las otras dos ya no sería necesario declararlas, pero ya las podemos utilizar automáticamente. Bien. Después de eso habíamos dicho que era la entidad. La entidad es una lista con las especificaciones de todos los puertos de entrada y salida. El circuito. La sintaxis ya la habíamos visto. La sintaxis era la siguiente. Se ponía la entidad, el nombre de la entidad, el puerto, el nombre del puerto, el modo de la señal y el tipo de la señal. Entonces dice que el modo de la señal puede ser en esta parte que está aquí. Esta parte puede ser IN, OUT, IN, OUT o BUFFER. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué significa en cada uno de estos? Dice que el IN y el OUT trabajan en una sola dirección. Es decir, o de entrada o de salida. O solamente pueden recibir datos o solamente pueden devolver datos. El IN, OUT es un tipo unidireccional, buffer, perdón, bidireccional. Es decir, que puede ser tanto de entrada y de salida. Yo puedo manejar. Sí. Y el buffer es un tipo de... ¿Cómo lo podríamos decir? Ustedes vieron que era un buffer en... Un buffer en... ¿Vieron que era un buffer en... En circuitos digitales? Sí. Un buffer sería esta representación que está aquí, ¿no? Entonces, un IN, un tipo IN sería de entrada, un OUT de salida, un IN, OUT de entrada y salida, y un buffer vendría a ser este. Que se vuelve a cargar en sí mismo, ¿no? Entonces, esos tipos podemos poner aquí en el tipo de señal que nosotros vamos a enviar. Sí. El tipo que nosotros tenemos aquí, señal tipo, puede ser BIT, puede ser STLogic, puede ser Integer. Ya, más adelante, vamos a ver qué otros tipos podemos utilizar. Y bueno, finalmente ya está el nombre de la entidad con la que vamos a terminar. Este ejercicio ya lo hicimos ayer. Amoría lo entendió. ¿Sí? Después de eso, habíamos visto lo que era la arquitectura, la descripción de... Ya en sí del circuito y de sus funciones, la sintaxis era la siguiente. La arquitectura, el valor reservado, el nombre de la arquitectura, de qué entidad vamos a tomar los puertos y las declaraciones que son opcionales. Empieza el BIM y empieza el código para darle una funcionalidad a nuestro... a nuestra arquitectura, a nuestro circuito. Bien. Aquí simplemente habíamos dicho que para asignar un valor a un... para asignar el valor a un puerto, vamos a utilizar este símbolo. El menor y un igual. Es como una flecha que asigno. ¿No? Bien. Vamos a pasar ahora sí acá. Vamos a ver esto. Vamos ahora sí a ver un poco acerca de los tipos de datos. Entonces, ya habíamos visto algunos tipos de datos, pero ahora los vamos a ver más específicamente. Existen dentro de VHDL, así como cualquier otro lenguaje de programación, algunos tipos de datos que nosotros podemos especificar. Entonces, esos tipos de datos están contenidos dentro del IEEE 1076 y del IEEE 1164, de los estándares que nosotros habíamos visto. también dice. Entonces, vamos a ir viendo. Dice que dentro del paquete estándar, recuerden que es un paquete que nosotros podemos utilizar dentro de la librería IEEE, se pueden definir estos tipos, bit, boolean, integer y real. Estos tipos podemos definir cuando nosotros importamos aquí este paquete, std. Nosotros, si ponemos solamente std, podemos utilizar este tipo, perdón, este tipo de datos, git, boolean, integer, real. Sí. Si utilizamos el paquete stdLogic1164 de la librería IEEE, vamos a poder utilizar los tipos stdLogic, 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 y si utilizamos el paquete stdLogic aritmética de la librería IEEE, podemos definir sign it y unsign it, ¿no? Para los tipos que vamos a ver más adelante. O las operaciones que podemos hacer más adelante. Si utilizamos el paquete stdLogic sign it y stdLogic unsign it de la librería IEEE, contiene todas las operaciones con stdLogicVector, ¿sí? Con que pueden ser asignados y no asignados. Existen algunos tipos de datos predefinidos también dentro de VHDL, ¿sí? Lo vamos a escribir a continuación. Por ejemplo, este tipo bit y bitVector tienen dos niveles lógicos, el cero y el uno. Sí, entonces nosotros podemos declarar señales o, perdón, puertos del tipo bit. Ya lo habíamos hecho por acá. entonces, por ejemplo, aquí si nosotros declaramos así, signal x que es un bit, dice que x está declarado como un dígito, una señal de tipo bit. Si nosotros declaramos de esta manera que está aquí, por ejemplo, si yo quiero entrar aquí, x y podría ser esta declaración y diríamos que he declarado que x va a ser de un dígito y va a ser una señal de tipo bit. Entonces, aquí x va a tener un dígito y va a ser de una señal tipo bit. También puedo declarar esa misma señal o, bueno, otra señal de tipo bit como vector. Entonces, ¿cómo lo declararía? Aquí tenemos, dice que puedo declarar y como una señal de tipo vector que va a tener un tamaño de 4 bits de 3 a 0. ¿Cuántas posiciones hay de 3 a 0? 3, 2, 1 y 0 son 4 posiciones. Entonces, cuando yo declaro aquí, así, es un an es un an un an y perfecto 3 down to down to 0. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo aquí es declarar que este, esta señal de aquí que se llama y tipo señal, click vector, va a tener 4 bits, igual va a ser 4 bits. Esto es más o menos como los arreglos que ustedes manejan en Java. Recuerden que ustedes hacen arreglos o vectores en Java. Entonces, un arreglo o un vector es un conjunto de datos, ¿no? En el caso de Java puede tener palabras, puede tener objetos, pero aquí en VHDL un vector o un bit vector en este caso sería un conjunto de qué? De bits, es decir, que esa señal y que yo estoy declarando ahí puede tener 4 bits. Entonces, este de aquí x podría ser 0, 0 o 1 y este de acá en cambio un vector sería este. Un arreglo de bits, ¿no? Podría tener 1, 0, 1, 0 y podría tener 1, 1, 1, 1 y podría tener cualquier combinación, ¿no? Ahí tendría 4 bits, entonces esto es para hacer vectores de este tipo que están aquí. Bueno, nosotros declaramos de esta forma de 3 a 0 dice que el bit más significativo va a estar ¿a dónde? A la izquierda, es decir, que el bit que tiene el bit más significativo va a estar a la izquierda, es decir, en la posición 3, ¿no? Es decir, que aquí en este ejemplo el bit más significativo sería este. Parece que se me cortó ahí la conexión. Decía que cuando nosotros declaramos de esta forma 3, down to 0 decimos que el bit más significativo va a estar a la izquierda, es decir, que el bit más significativo en este caso va a ser este, más a la izquierda. Y cuando declaramos de esta forma que está acá abajo, voy a declarar otra señal, signal W va a ser igual de 7 to 0 ¿Qué significa? O 0 to 7 ¿Qué significa? Acá yo tengo un arreglo de bit de tamaño 8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Y en este caso el bit más significativo va a estar ¿a dónde? A la derecha, es decir, que este va a ser el bit más significativo. ¿Sí? Hola, ¿alguna pregunta? ¿Alguien está ahí? A la derecha. No, sí, todo bien. Alguien me estaba haciendo una pregunta. Se le cortó, solo escuché a la derecha. Hola, hola. ¿Puedes hacer más bits? Claro, de 32 bits, de 64, de 128. Sí, pero también cuenta que cuando tienes un número de 8 bits, ¿cuántos posibles números puedes obtener de ahí en decimal? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números? ¿cuántos números? ¿cuántos números? Decía, en la pregunta del compañero, me decía que si puedo crear arreglos de más bits, le decía que sí, pero el video estaba diciendo que se imagine que si yo declaro un arreglo aquí nomás, de 4 bits, ¿cuántos posibles números puedo obtener en decimal? ¿cuántos números? Yo tendría que poner 2 a la cuánto. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16 números. Yo aquí 16 números en binario podría obtener, ¿no? Es decir, 16 combinaciones. Yo pongo a la 8, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da 2 a la octava? 256. 256 números que yo podría utilizar, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de combinaciones que yo podría utilizar y muchas de las veces no necesitamos utilizar tanto, ¿no? Entonces, sí, sí hay como, claro que vamos a utilizar hasta de 32 bits, pero todo dependerá del caso que nosotros, o del circuito que nosotros estemos haciendo. no sé si hay como, si hay como declarar de más, sí, pero todo dependerá del circuito que estemos haciendo. ¿Alguien estaba levantando la mano? Ingeniero, soy yo. Hola, ¿qué pasó? Tengo una pregunta. Sí, ¿quién es yo? Ya, dime. mire, digamos, ingeniero, ¿en qué caso se ocuparía el bit vector para realizar algo en específico? ¿En qué caso utilizaríamos el bit vector para hacer algo específico? Sí. Podemos querer crear un sum... A ver, ustedes crean tal vez un sumador en diseño de circuitos, un sumador de dos bits. que suma A, B, A, B, B, un sumador. ¿Hasta de qué cantidad de bits hicieron? El sumador. Tal vez hicieron de cantidad. ¿Cuántos bits podían sumar con ese sumador? ¿Cuántos bits? ¿Cuatro, ocho? Cuatro bits, cuatro o ocho bits me parece. Ya, entonces, en vez de tú estar enviando bit por bit, es decir, cuatro bits, ocho bits, por ejemplo, tendrías que tener enviar en forma secuencial bit por bit, ¿no? Y después enviar si es que A es... Si vas a sumar A y B, ¿no es cierto? Con bits tendrías que enviar. Solo voy a poner de cuatro. Quisiera yo sumar A con B en un sumador debería declarar dos señales así, con un bit, ¿no? Ejemplo, X1 y X2, ¿sí? Y estos pueden tener los valores de 0 y 1. Y si quiero sumar cuatro bits, debería enviar cuatro veces el valor de X y cuatro veces el valor de X2, ¿no? Y cada uno nos representaría una posición. ¿Qué pasa si utilizo un vector? ¿Cuántas veces debería enviar X1 y X2? ¿Una? Una. Porque yo lo definiría de cuatro, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta cuando yo utilizo bits, haría prácticamente un procesamiento secuencial. ¿Por qué? Porque enviaría un bit de X1 y un bit de X2. Se suma y ese resultado tengo que sumarlo con los siguientes bits que yo envíe, ¿no? De X1 y de X2. Es secuencial, se va haciendo secuencial. Cuando utilizo un vector, prácticamente haría paralelo. ¿Por qué? Porque el procesamiento se enviaría los cuatro bits de X1 y los cuatro bits de X2. Y tendría a todos en memoria y a todos los podría sumar más rápido. Entonces, ahí utilizaría, bueno, vamos a ver ejemplos de eso, ¿no? Ahí podría utilizar vectores, ¿sí? Para no estar poniendo, ahora, ponte, tú quieres, tienes cuatro pins en tu circuito, entonces tú a cada pin le quieres enviar, al uno le envía cero, al otro uno, cero y uno. Ahí tienes un número de cuatro bits. Cuando tranquilamente cada uno de esos pins podrías enviar de ocho valores a cada uno, por ejemplo. Entonces, un vector de ocho, un vector de longitud de ocho, entonces podrías sumar más cantidad de números. ¿Sí? Entonces, para eso, en esas ocasiones podríamos utilizarlo. Y ya vamos a ver en qué otras ocasiones porque vamos a hacer, vamos a necesitar utilizar vectores dentro de la asignatura. ¿Sí? Pero eso sería un pequeño ejemplo de cuándo vamos a utilizar vectores. No sé si me entendiste. No sé, ingeniero. Muchas gracias. ¿Cómo? No, sí. ¿Qué mismo? No, o sí. Sí, ingeniero. Ah, ya. Muy bien. Listo. Entonces, para asignar los valores ya habíamos dicho que, bueno, para asignar valores nosotros tenemos que utilizar este símbolo que está aquí, ¿no? Bien, entonces aquí, por ejemplo, ya están todos estos valores que hemos declarado dicen que nosotros podemos poner. Bueno, vamos a ver aquí cómo podemos ir a asignar. Entonces, si yo quiero ya asignar un valor, ¿no? Bueno, aquí está, bien, he puesto x1. Si quiero dar un valor a x1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Perdón. Tendría que poner el símbolo de asignación y los bits se ponen así, ¿sí? Con una comilla así. X es un, dice x, es un bit simple y se lo especifica así. Siempre va a estar con comillas simples cuando son de un solo bit, cuando son valores de un solo bit. ¿Sí? Y cuando son vectores como, por ejemplo, y, entonces yo le asigno un valor, utilizo la comilla doble y, por ejemplo, le voy a dar el valor que tengo arriba. Y aw, también lo tengo ahí. Le voy a dar el valor. Siempre al final un puntico. Entonces, es así como yo, bueno, esto de aquí, esta parte que está aquí es del día de ayer, ¿no? Esta parte que está acá es lo que estamos haciendo el día de hoy. Anderson, todavía me está levantando la mano. Sí, ingeniero, una pregunta. Dime. ¿Verdad? Entonces, digamos, ¿puedes poner el código, por favor? Claro. Un momento. Entonces, digamos, lo que es X1, ¿verdad? Solo puede tomar valores de 0 y 1, no puede tomar otro. Así es. Así es. Digamos, como hacer Y, igual te puede tomar cualquier combinación de 4 bits. De 4 bits. Así es. De 5 bits ya no podría, te va a dar un error. ¿Sí? El tamaño está especificado aquí. Esto tienen que tener en cuenta. Cuando ponemos down to, significa que el bit más significativo va a ser 1. El de la masa a la izquierda. Cuando ponemos to, el bit más significativo va a estar al final. ¿Para qué va a servir el bit más significativo? Bueno, por ejemplo, cuando hacen la suma, el bit más significativo toma un gran protagonismo. ¿No? Ahí. Entonces, aquí yo puedo poner que x1 vale 0 o también puedo 1 o le puedo dar un valor de 0. Aquí puede tener cualquier combinación. ¿Sí? Eso puede, esto podría ir cambiando dentro del transcurso del código que yo voy a generar aquí. ¿No? Eso ya depende del código que vaya haciendo yo le puedo ir asignando valores. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No me quedó muy clara la diferencia entre la declaración de J y W en la que dice down to y tú. Ya. ¿Qué es el bit más significativo? ¿Sí les enseñaron que era el bit más significativo? Sí. Ya. ¿Qué es el bit más significativo? El que le da este, el, la cantidad, la cantidad del número. aquí, ¿este qué número sería? En decimal. Este es 10. ¿Cuál? 10. 10. Aquí tengo a la 0, a la 1 es 2, a la 2, y a la 3. 8 más 2, 10, ¿no? 8. 10. 10. Y a Anderson está ahí. Antes de continuar, ¿es una pregunta sobre esto mismo? Anderson, está levantando la mano. Ah, no, no, ingeniero, se me quedó levantada la mano. Entonces, voy a hacerlo más pequeño. ¿Qué número tendría ahí? ¿Cómo se le diría? ¿Cuál sería la posición? Este sería 2, ¿a la qué? ¿Este sería 2 a la 3 o 2 a la 0? A la 0. A la 0. A la 1, a la 2, a la 3. El de arriba sí es 10, no es 8. Sí, es 10. 10, dije. El 10, 10, ese no es 8. Sí, sí, yo dije aquí, este es 8, este 1, y este 1 de acá es 2. 8 más 2, 10. ¿No es cierto? Así escuché, perdón. Sí, al haber escuchado solo que dije aquí, 2 al cubo es 8 y 2 a la primera es 2. 8 más 2, 10. Entonces, aquí, ¿qué es lo que significa? En la parte de acá abajo. Este 0 que está aquí no va a ser 2 al cubo, sino va a ser 2 a qué? Aquí está. A la 0, ¿no? A la 0, a la 1, a la 2, y a la 3. ¿Qué número tengo aquí? ¿Qué número tendría ahí? Igual. Ya, el mismo número. Alguien me está... Diego Arceofri. Hola. Entonces, ¿de dónde lo leemos? ¿De izquierda a derecha? Así es. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Si lo lees de izquierda a derecha, deberías utilizar 3 down 2, y si lees de derecha a izquierda, el 2. Por eso, este, aquí, el bit, aquí, el bit más significativo está a la izquierda. Y aquí, el bit más significativo está a la derecha. Entonces, con esto dices que, cuando dice izquierda, lees de izquierda a derecha. Y cuando está de derecha, lees de derecha a izquierda. ¿No? El bit más significativo está a la izquierda, que es este. Este sería el valor de 2 a la potencia más alta, en este caso 3. Y aquí, al ser a la derecha, el bit más significativo, este de aquí, sería 2 a la potencia más alta, que sería 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, como aquí teníamos 2 a la 7, este hubiera sido así, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, este sería 2 a la... ¿Qué sería? A la séptima. A la séptima, ¿no? Ya. Listo. No sé si ahí se te aclaró el tema, la persona que me alzó la mano, no me acuerdo. Sí, increíble, gracias. Ya. Bueno, estos conceptos del bit más significativo o menos significativo, creo que son temas que ya ustedes lo vieron en el diseño digital y también en algunas otras materias. Bien, ¿dónde está? Ya. Ah, bueno, aquí también está, aquí en este libro, ojo que es cierto, yo en el EVA les puse la unidad 1, ahí están todos los recursos, incluso está la bibliografía. Hay un link que dice bibliografía y pueden encontrar ustedes los libros, el libro que yo estoy utilizando en este momento, que es el de, este libro que dice aquí, diseño de circuitos con VHDL de Volney Pedron. ¿Sí? Entonces, ahí lo pueden ustedes verificar para que ustedes puedan seguir leyendo en casa, ¿no? Eso me había olvidado. No sé si me escucharon que, que les había puesto ya todo en el EVA, en la unidad 1, para que ustedes puedan ya ir siguiendo. Sí, creo que me escucharon, ¿no? Ingeniero, pero pide permiso. Si no estás logueado con el usuario de la universidad, no te deja entrar. Si estás con el, estás tratando de ingresar con el correo personal tuyo, te va a pedir permiso. Solo con el correo. Desde el EVA, sí. Desde el EVA, estás intentando. Ya, ya vamos a ver, al final me desacuerdo para poder revisar, ¿ya? Antes de, de perdernos de eso. Terminemos esto y, y vemos ese tema, ¿ya? Por favor, estábamos en, estábamos en, ahí estábamos en los tipos, ¿no? Listo. Bien, decía que aquí también está un ejemplo, por ejemplo, de y le asignan el valor de 0, 1, 1, y como vemos aquí, dice que el bit más significativo va a ser ¿cuál? El 0, ¿no? Porque estaba, ya estaba definido como 3, down to 0. Y W está definido como 0, to 7. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿y cuál sería el bit más significativo de estos? Debería ser este 1 que está aquí. ¿Sí? Ya. Dentro de los, dentro de los tipos de datos también, podemos declarar nosotros, una variable o un puerto utilizando este tipo de datos que se llama el STD-Logic, ¿sí? Y el STD-LogicVector también, que puede tener 8 valores lógicos. ¿Sí? Y estos son los valores lógicos que puede tener. El X, dice que está forzada, desconocido. El 0, que significa un, un olor, sí, indetrizable a 1 lógico, el 1, indetrizable a 0 lógico. ¿Qué significa eso? Que siempre vamos a estar, este en 0, ¿no? Indete en 1. Z, que es una impedancia alta. Sí. Tenemos un tamaño desconocido, W, L, un tamaño, bueno, pequeño, un tamaño alto. Y este no está definido. Entonces, de estos de aquí, por lo general, cuando declaramos STD-Logic, vamos a utilizar casi siempre, casi siempre el 0 y 1. Cuando, eh, utilicemos estos de aquí, yo les voy a avisar, y ahí entraremos un poco más en contexto de este tipo de datos. Pero recuerden que cuando nosotros definamos este tipo de datos, STD-Logic, podemos obtener estos 8 valores. X, 0, 1, Z, W, L, y H. Por lo general, vamos a utilizar siempre el 0 y el 1, que es con los que vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? ¿Qué significan eso? 0 y 1. Simplemente. Entonces, ¿cómo, cómo obtendríamos este, o cómo declararíamos de esta forma? ¿Sí? Simplemente le damos, si queremos utilizar el STD-Logic, donde está, por ejemplo, en el corazón. Por ejemplo, aquí he declarado, voy a declarar una señal, una señal, una señal, Y1, que va a ser el tipo STD-Logic. Entonces, ahí yo estoy declarando, ¿sí? Que este es un, este Y1, va a ser un escalar. Profesor, una pregunta, ¿nos hay, si hay la anterior, se pone punto y coma al final también? Sí, ¿dónde está? Arriba. Sí, 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 me comí, aquí está justamente los puntos y coma. Yo me, gracias. Gracias. Siempre tenemos que tener, ese es un error que casi siempre se lo comete, que es muy común. Gracias por, por, W1, por ejemplo, voy a hacer aquí, STD-Logic, bajo vector, quiero crear un vector, y aquí la misma 3, la 1, 2, entonces, aquí, en Y1 podría tomar el valor igual, como es de un bit, le voy a dar el valor de 1 o 0, en este celular de 0, y a W1, le voy a dar el valor de, tiene 3, va entre comillas, como es un vector, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Igual que acá, puedo poner, down 2 o 2, y siempre el bit más significativo, va a estar a la izquierda o a la derecha, dependiendo de eso, entonces, este tipo de aquí, es el que más lo vamos a utilizar, el STD-Logic, para declarar escalares, es decir, valores de 0 y 1, o vectores STD-Logic, preguntas que tengan tal vez. Ingeniero, ¿cuál es la diferencia entre el, usar el STD-Logic vector, y el bit vector? La diferencia es que, con bit vector, solo puedes utilizar 0 y 1, y con STD-Logic, puedes utilizar, este tipo de datos, que habíamos visto anteriormente. Ah, ya los. Que, que vamos, que si los, si los vamos a necesitar, en algún momento, pero esa sería la mayor diferencia, ¿no? Que tú puedes utilizar, ocho tipos de datos, y acá en cambio, como la definición lo dice, solamente puedes tener dos niveles, lógicos, el 0 y 1. En cambio, el STD-Logic, tienes ocho valores lógicos. ¿Sí? Todos estos valores están aquí. ¿Sí? Ya. El 0 y el 1, incluye los demás. Ok. Y eso, vamos a necesitarlo en algún momento, por eso es importante también, que lo puedan ver. Esa es la diferencia, nada más. Y ya vamos a ver cómo hacer operaciones, y todo lo demás, pero más adelante. Pero, está bien tu pregunta. Ya. No sé si tienen preguntas, más preguntas, acerca de lo que estamos viendo. Bien. A ver, ahora sí voy a ver, creo que ya tuve la grabación, no, nadie tiene la grabación. No sé si tiene la grabación, no,